Google, anillo de mejores amigas El anillo de la amistad Me besé con tu novio Eres un monstruo Rick, eres como Hitler, pero al menos Hitler se preocupaba por Alemania Pues más se nos sienta con una chica linda, algo exigente pero linda Lo logró señor, lo logré, lo logró, lo logré, lo logró Y te manda mensaje diciendo Amor, ¿puedes vendarte los ojos? Quiero que cuando me veas sea una sorpresa Así que, ah, veremos que sucede, estoy un poco nervioso Y te noquea ¿Qué está pasando doctor? ¿Qué está pasando? Y regresas a casa sin riñones Fuimos timbados Timbados Embaucados Fuimos embarajeñados Esto ni siquiera existe pero concuerdo contigo Salí hacia el super con mi papá, ya cuando entramos me dijo, no vayas a hacer el ridículo Fui a buscar lo que me dijo Me di la vuelta y el chico que me gusta se apareció delante mío Yo toda pendeja siempre he intentado no quedar en ridículo Que me doy la vuelta y zas, que me caigo con los paletones Él se me acercó y dijo, no sabes ni disimular que te gusto Avergonzada caminé y mi papá me dijo, jaja Y lo tengo grabado Por un demonio es lo que faltaba Si el universo es infinito y Tado destruye a la mitad del universo Entonces, ¿cuánto es la mitad del infinito? Oh, gloria de las glorias Oh, divino testamento de la eterna majestad de la creación de Dios ¡Me lleva la cachetada! A tu mamá se le quema el cereal Maldición, no puedo dejar que ese estúpido se salga con la suya Se va a arrepentir La tuya vende cigarros para ver si regresa tu papá Yo por fuera Rosy, me agrada este chico Yo por dentro Estás bien pendejo Bien pendejo Disculpe, señor Sí Pero, ¿qué podría pasar si, por alguna razón que ignoramos Una persona liberara el 100% de su capacidad cerebral? El 100% ¿Estás escuchando? Oye, sí Wow, 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 wow Sí, veré bien Dime tu secreto, Timmy Turner En el laboratorio, analizando tus mentiras Hagamos una sala de cine tóxica Yo soy el que va cada rato al baño Que empiece el juego Yo soy el que dice spoiler mientras tiras palomitas a la gente Sí, son ustedes diabólicos Yo soy el que te cuenta toda la película porque la vi en un cine chino Este chino está loco, hay que largarnos Yo soy el que graba la peli con Flash Yo soy el que grita ya llegué a media película Yo soy el que contrabandea comida de afuera Yo soy el que saliendo de la peli se cola a otra Ya, ya nos exhibiste Yo soy el que invita pero no paga Hasta acá me llega el olor a la pobreza Soy el bebé Mi corazón tiene pura maldad Cuando por accidente tomas veneno para ratas En ese momento, Cell sintió el verdadero terror Vos, tú eres un humano Si tu sueñas no tener sueños, ¿lo harás tener un sueño? Mátame esa Spray antimordida Fuimos timbados Timbados Embaucados Fuimos embarajiñados Esto ni siquiera existe pero concuerdo contigo Si un muñeco de Toy Story muriese Los niños no lo sabrían Y los otros juguetes tendrían que ver a los niños jugando con sus cadáveres Y yo soy el enfermo O en vez al men que todavía sigue usando Skype para hablar con sus compas Disculpen Con permiso Abran paso a un anciano Noticia Se fue a Cancún con el dinero de las copias de sus alumnos Os pido mucha atención porque en internet hay muchos momentos épicos Considero que este es uno de ellos Oye, sí Lo quiero a él Quiero terminar Hacer lo mío Aunque lo voy a borrar Me estorbe Y llegue a odiarlo La llevaré a casa con mamá Ser de los men que tienen pena de hablarle a la moreta que les gusta Yo no escogí ser esta cosa El men que no llora cuando se le muere su perro Es fuerte ¿Soy fuerte? Es súper fuerte O en te peleas con un vato en la school Por una chica Mi mamá queriendo que vaya a la tienda Yo Cuando el profesor de educación física Da clases por escrito Noticia, menor se llevó el auto de su papá Y desató persecución con 30 patrulleros y 15 unidades Mi manera es la manera de los dioses No me escribas más Bueno eres un gran profesionista Con buen salario y estudios terminados Tal y como le prometiste a tu jefecita Cuando eras un king Tu debes ser el guerrero dragón O entonces tus compas están en equipo haciendo puro desmadre El listo dice que mejor se va a salir No te vayas chavo No te vayas chavo No te vayas chavo No te vayas chavo Ir al doctor Esperar a que te cures o te mueras Pensar correcto es lo que hagas Noticia, confirman la era de hielo 6 Se centraría en el reencuentro con Bodoke Esta parte de mi vida Esta pequeña parte Se llama felicidad El men que se toma las pastillas Dodson, Dodson, Dodson está aquí No le importa a nadie Sin agua Cuando tu novia se pelea con sus padres Y dice Mi novio me va a mantener Entonces fue cuando tuve la brillante idea De fingir mi muerte Disculpe señor Si Pero que podría pasar si Por alguna razón que ignoramos Una persona liberara el 100% de su capacidad cerebral El 100% Are you listening? Que la fuerza te acompañe Oye si Damn Que rayos es esta cosa? No lo entiendes Kik? Es obvio que mi destino es el éxito A ver, a ver Que paso? No, fuera Impulso de idiotez Mañana otra vez ir a la pincha escuela culera ¿Cuál es la siguiente fase? Robar autos Nadar con vagabundos No creo que los vagabundos naden No mames Usted es el profe Que divertido es ese hijo Mi amor Yo soy feo Espera Lo dices en serio Déjame reír más fuerte Dios no hace personas feas Mi reina Mi esposa Mi amor Oh, que linda mi amor A ti te dice el diablo No, no fueron los aviones La bella mató a la bestia ¿Sabías que cuando estás dormido No estás despierto? Eso es lo más estúpido que he oído Tal vez sea estúpido Pero también es tonto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!